Ten fe y espera, te estoy bendiciendo en gran manera, recibelo con fe, abre la puerta, deja que este amor tan grande entre en tu corazón y ponga cada sentimiento y emoción en su lugar. Cuando las cosas vienen de mí, no tienes que forzar nada, tus bendiciones van a llegar, está escrito en mi palabra, mis pensamientos son de bien y prosperidad para ti y tu familia. Voy a bendecir tu empleo, te abriré nuevas puertas, voy a crear oportunidades que son solo tuyas, no las rechaces, no las deseches, no las vendas. He puesto mis ojos en ti, eres especial, tu manera de ser y forma de pensar. Se te ve muy bella esa sonrisa que adorna tu rostro, te da un aire de confianza, has mostrado mucha fe, he visto en tu corazón fidelidad. Quiero que ahora mismo saques de tu mente las palabras necias que otros te dijeron y les des espacio a mis promesas. Mis ojos rodean la tierra buscando personas como tú, corazones sinceros y buenos. Quiero darte los dones, el ánimo, los recursos y talentos para que le hables a la gente de mí, a pobres y ricos, a sanos y enfermos. Voy a poner en tu camino a personas con gran necesidad. Usaré tus manos, tu mirada, tu sonrisa, tu actitud para llevar aliento a las almas que necesitan paz. Con una mano tocas, das y bendices, y con la otra recibirás. Tú repartes lo que yo te doy, ayudas a otros con generosidad. El pan en tu casa, y todos los recursos que necesites, nunca te van a faltar. Sé fiel a quienes te bendicen. De nadie hables mal. No te asocies con los perversos que solo piensan en destruir y robar. Aunque los falsos amigos te dejen solo, y aunque ellos te nieguen cualquier oportunidad, van a mirarte sorprendidos, y llorarán avergonzados. Cuando vean que cambié sus malas intenciones, y las usé para bendecirte más. Ellos quisieron hacerte daño. Ahora deberán triunfar. Persiste en tu fe. Hoy te he dado un mensaje especial. Déjame ver en tus ojitos ese deseo de levantarte y vivir. No eres débil. Eres fuerte. No vas a morir. Acabas de nacer. No verás tristeza. Estás lleno de alegría y fortaleza. Dime que me amas. Demuéstrame que me crees. Quiero ver tu sonrisa bella. Y esos ojitos llenos de fe. ¿Me amas? Amén.